Hoy presentamos, Nada de Jane Teller, capítulo 12 Hussein protestó, protestó tanto que al final tuvimos que arrearle, es decir, que Olé y el gran Hans le arrearon. Los demás estuvimos mirándolo, llevó su tiempo pero al final, Hussein en el suelo con las narices pegadas al serrín y Olé encima de él, ya no dijo nada más. Cuando permitieron que se levantara, tenía la cara de estar muy asustado, casi parecía que temblaba, pero no era de Olé o del gran Hans de quien tenía miedo, de quien tenía miedo, lo descubrimos después de que llorando entregara su alfombra de rezos y luego no asistiera a la escuela durante una semana. Cuando finalmente volvió, todo su cuerpo era de color azul, amarillo y verde y tenía un brazo roto. No era un buen musulmán, había dicho su padre y le había dado una terrible paliza. La paliza no fue lo peor, lo peor fue no ser un buen musulmán, un mal musulmán, ni la sombra de musulmán, ni la sombra. Algo en Hussein parecía haber sido destruido. Andaba por ahí arrastrando los pies con la cabeza gacha y mientras que antes había sido más bien bueno repartiendo golpes y empujones, ahora ni se defendía, aunque otros lo buscaran. Tengo que reconocer, era una alfombra hermosa, tejida en un entramado de azules, rojos y grises, y era tan blanda y fina que Cenicienta estuvo a punto de abandonar el ataúd de Mil por ella. Entonces, Jan Johan la colocó en lo más alto del montón de significado donde la perra no pudiera trepar y funcionó. Cenicienta permaneció en su sitio. Primero Hussein no quería decir quién sería el siguiente, solo meneaba la cabeza con tristeza cuando intentábamos presionarlo. El aullido de Pierranton había empezado a alcanzarnos de nuevo, y Hussein debía ponerse las pilas. Ya estábamos en el mes de octubre y aún lejos del final. Pronto debería estar todo listo, y todavía nos faltaban seis. Al final, cuando Hussein ya no pudo excusarse más, señaló al Grand Hans y le dijo calmado, la bicicleta amarilla. No era gran cosa, aunque la bicicleta fuera flamante, nueva, amarillo neón y de carreras, el Grand Hans, con un gran disgusto, tardará dos días enteros en depositarla en el montón de significado. Ahí, en la cerraría. Pero un poco era mejor que nada, y ahora por lo menos podíamos continuar. Si hubiéramos sabido que esto de la bicicleta encolerizaría tanto al Grande de Hans, quedaría con algo del todo ripilante. Seguro que alguno de nosotros le hubiéramos rogado a Hussein que le pidiera otra cosa, pero no lo sabíamos, e insistimos solo para que el Gran Hans entregara la bicicleta amarillo neón tal y como había pedido Hussein. Sophie fue una de las que más presionó. No debía de haberlo hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!